Tenga todos muy buenas tardes, un saludo para todo el municipio de Sayaché y también dándole gracias a Dios que hoy tenemos nueve graduantes más de la PNT y que el auto salió muy bonito, tuvimos autoridades aquí presentes, COCOES y así también familiares de los graduantes y gracias a Dios pues ahorita estamos culminando ya este acto, se le da gracias a la población y a todos también que están aquí presentes porque la verdad es que a veces uno piensa que las cosas no son bien, eso pensaba yo, ahí sí que alguien dijo hace un ratito, pensamos que solo se ponen el uniforme y los mandan a las calles, pero la verdad que eso lleva un proceso, como un estudio, digamos un entrenamiento para que los graduantes se logren graduar y representen al municipio de Sayaché. Así que se le agradece a ellos, a los graduantes y también a los anteriores que están que ya les dije de que aquí no tienen un comandante, no que un amigo, durante trabajemos de la mano y trabajemos bien y así mismo también con las autoridades que están aquí, yo me les pongo a las órdenes, jueces de paz y del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y Cocóes pues estoy a la orden y muchas gracias por este acto que se ha logrado. Señor Alcán, respecto a un nuevo grupo que se está incorporando porque ya hay una cantidad de elementos, ¿cuál sería su palabra para la población en general respecto a los agentes? Porque la PNC decía hay unas pruebas muy importantes dirigidas hacia ellos también. Sí, la verdad es que en primer lugar se le pide a la población que respetemos a nuestras autoridades porque aquí en Sayaché, gracias a Dios, todos nos respetamos y así es como hemos logrado vivir tanto tiempo sin problemas. Pues de otro, gracias a Dios, tengo más de 45 años de estar aquí en Sayaché y gracias a Dios no he tenido problemas grandes, pues pequeños siempre hay, pero grandes gracias a Dios no. Y he visto que nosotros nos respetamos aquí, casi nos conocemos todos, pues hoy ha venido gente nueva, pero la verdad que luego se une al pueblo de Sayaché y nos llevamos bien casi todos en general. Yo le doy el agradecimiento al municipio de Sayaché que es tranquilo y que sigamos adelante juntos para lograr ver que nuestro municipio salga adelante. Muy buenas tardes, señora Calder, buenas tardes a todas las autoridades. Con estos nueve elementos más, ¿cuántos elementos estarían contando PMT acá en el municipio? Bueno, yo pienso que aproximadamente 20 elementos estamos completando, 23 elementos. Y no nos dan abasto porque estos días hemos estado haciendo muchos trabajos y hay muchas necesidades, por lo menos el día de mañana se van unos a una comunidad a velar el orden y vamos a seguir ahí sí que graduando más agentes para que nuestro municipio tenga más facilidades de tener más orden y se le pide a la población que los respetemos porque ellos ya han ganado su lugar y cualquier cosa pues se le habla a la población que cuenten con mi persona, ¿verdad? Porque a veces también hay autoridades que se salen del orden, pues entonces también que cuenten con mi persona porque somos, ahí sí que somos personas que respetamos y nos gusta que nos respeten. Buenas tardes, señor alcalde y autoridades locales del municipio de Sayaché. Importante el día de hoy la premiación a los agentes y autoridades. Es algo importante mencionar, ¿se continuará realizando una campaña de sensibilización de educación vial a la población? Sí, claro, esa es la idea de tener más graduantes, lamentablemente que aquí los altos los tenemos al revés, eso estamos ya por cambiarnos, porque donde hay vías con concreto, para ese lado están los altos, entonces estamos ya en este corto tiempo, los vamos a cambiar, porque la verdad es que nuestro municipio de Sayaché necesita comenzar a ser ciudad, porque lamentablemente de los 14 municipios es el más arruinado que tenemos, pero primeramente Dios, juntos vamos a sacar adelante el municipio de Sayaché. Señor alcalde respecto a la semana santa que ya la tenemos a la vuelta, que eso no son...